La declaración del ministro del Interior, también de la ministra de Transporte. Para eso ya estamos en contacto telefónico con el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, muy preocupado con todo lo que está pasando en la capital. Yo estoy ahora en la provincia de Choapa, pero muy atento a las noticias, porque la verdad que ahí aparece lo que está el gobierno, está haciendo el gobierno, perdón, carece del mínimo criterio político que uno espera de una autoría. O sea, Piñera está solo recurriendo a la estrategia represiva, que lo que ha hecho durante estos días ha sido aburizar el conflicto. Entonces, cuando a mí me dicen que van a aplicar la Ley Interior de Seguridad del Estado, esto es como apagar con benzina, digamos, el incendio. Entonces, no tiene mucho sentido. Usted critica el invocar la Ley de Seguridad del Estado. Le hago la pregunta, ¿cómo se debería manejar esta situación que ha tenido una serie de incidentes solamente durante esta tarde, pero que también se han replicado con respecto a la situación del método de Santiago durante toda la semana? Lo que pasa es que lo que estamos viendo es un problema político. Si tú lo quieres reducir a decir que son grupos organizados de delincuentes, es que no entienden nada de lo que pasa con la sociedad chilena. La sociedad chilena está permanente en cuenta de una serie de formas de abuso, de instintotivo, y le hemos visto muchas manifestaciones que hayan, y esto está allá por el tema de la alza del método. Por eso es un cinto. Y cuando yo me baso solo en la estrategia represiva, evidentemente abuso las cosas que es lo que está pasando en este momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Bueno, primero, establecer un camino de diálogo, evaluar seriamente, echar atrás con el alza, eso es lo primero. Fíjense que el ley de Moreno en Ecuador, en una situación parecida, estuvo día a día en protesta, ¿y qué hizo al final? Tuvo que echarse atrás con el alza de, hoy final, los suicidios a las benzinas o al petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno espera es una mirada política, una comprensión de lo que está ocurriendo, y no esta cosa de absolutamente descalificatoria, carente de criterio, que es decir que todos los que están protestando, todos los que están hoy día molestos que lanzan el pasaje del metro, simplemente porque son delincuentes vandálicos. Eso es algo absolutamente absurdo para la autoridad. Estamos conversando con el diputado Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. ¿Cuál es su postura puntualmente respecto a la información que acabamos de conocer de boca del Ministro del Interior, Andrés Chauvic, esto que se invoque en la Ley de Seguridad del Estado? ¿Es una solución, es una ayuda en este escenario? No, yo creo que el Ministro del Interior está actuando de forma absolutamente irresponsable. Agudizar la estrategia regresiva solo va a hacer que tengamos más violencia, más incidentes, más situaciones que van a provocar el desorden en la situación de infranquilidad. Y yo francamente creo que el Ministro del Interior debería anunciar. Y te quiero decir por qué. Porque cuando se autoriza el uso de balines en una estación de metro y tenemos una joven herida, como yo lo he visto en un video que lo subo en redes sociales, francamente lo que estamos haciendo son acciones criminales. Disparir balines dentro de una estación de metro puede rebotar y hacer que la persona pierda un ojo o matarla. Y eso es absolutamente ajeno y contrario a lo que debe hacer una autoridad que es actuar con un criterio que justamente controle las situaciones. Mira, quiero poner un ejemplo. Podemos ver lo que está ocurriendo en México, donde justamente se van a otras medidas. Sí, te escucho. Diputado Núñez, sí. Y también en ese contexto, su opinión con respecto a la manifestación misma, lo que han sido las evasiones masivas, el fondo. ¿Usted comparte este punto? Mira, nosotros entendemos que hay una molestia en la ciudadanía, que hay una reacción frente al abuso. He escuchado mucha gente que ha dicho que estas son formas de desobediencia civil. A mí me parece que la desobediencia civil es una manifestación ciudadana válida. Pero cuando llega la violencia, perdón, diputado. Por supuesto que lo que nosotros no queremos es que haya violencia y tampoco haya destrucción de bienes públicos. Pero cuando hay una reflexión desmedida, cuando se actúa de forma tan brutal como las imágenes que, por ejemplo, hemos visto, de que sacan a un joven del metro, lo apalean, a otra joven le tiran un balín, por supuesto que eso provoca desesperaciones y reacciones que pueden derivar en situaciones de violencia. Pero acá, el que tiene que tener un criterio político es la autoridad. Y lo que está ocurriendo es justamente lo contrario. Por eso es que yo creo que el actuar del ministro Andrés Chávez es muy irresponsable. Y yo insisto, creo que él debe renunciar porque ha manejado muy mal esta crisis y se está movilizando. Esto está comenzando, no ha terminado. Vamos a ver lo que pasa en la noche. Se ha convocado un caceroleo y seguramente el día lunes van a haber nuevas movilizaciones. Entiendo que la Confecha está convocando una marcha para el lunes. Entonces, el gobierno lo único que hace es agravar el conflicto y yo no puedo comprender esta falta absoluta o del criterio de las autoridades políticas. Bien, diputado Daniel Núñez. Muchísimas gracias por este contacto con TVN y Canal 24 Horas. Que tengan buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Y ojalá que las situaciones se calmen y pongamos a tener una solución política. Nosotros el día martes, te quiero decir, que vamos a discutir el presupuesto del Ministerio de Transporte. Y si bien queremos que en las regiones llegue el transporte, Julio, es muy importante, estamos disponibles a discutir cómo se pueden poner más recursos para lograr que no suba el metro y también, por supuesto, lleguen los recursos de la ley de espejo a las regiones. Pero vamos a estar muy atentos en el Parlamento a lo que sucede hoy día en la región metropolitana. Nos quedamos atentos. Diputado, gracias nuevamente.